Estamos ya en el desfile para el clásico Luis Muñoz Marín anterior, clásico Constitución, potrancas y yeguas nativas de 3 años y mayores a distancia de 1.400 metros. El número 1, con el peso más alto de la prueba, la veterana Misbel y Manolín Caravaggio. El número 2, Cristina U con Rubén Colón y 115, Cando Rosa y Johnny Belbonte Jr. 109, Controversia. El 4, el 5, Kawey. El 6, Lora Karinda. El 7, Tremenda. Rubia G, el 8 y el número 9, Lorraine. Y están en carrera, Cando Rosa, Cristina U luchando en los primeros 100 metros de carrera. Cristina U domina ahora por medio, Cando Rosa al segundo a 3, Karinda y Rubia G. Están luchando la tercera posición, quinto a 1, más afuera corre Lorraine. El sexto a 1 también, lo tiene adentro ahora, Tremenda. En los 1000 metros sigue la lucha por la delantera, Cristina U mantiene el pescuezo. Cando Rosa afuera en el segundo a 5, Rubia G al tercero. A medio en el cuarto, Tremenda. A 1 en el quinto, Karinda. Luego corre Lorraine, más atrás está Controversia con Misbel. Finalmente en la última posición, corre Kawey. Están ahora acercándose al poste de los 600 metros finales. Cristina U mantiene cabeza en la delantera. Cando Rosa al segundo a 5, lucha en el tercero, Rubia G afuera. Y Tremenda a la parte de adentro, están avanzando ambas. En los 400 finales, Cristina U pasa ahora limpiamente la delantera, despega dos cuerpos. A 7 entrando en la recta final. Cando Rosa se defiende del ataque de Rubia G afuera y Tremenda a la parte de adentro. Aquí en los 225 finales sigue Cristina U dominando con dos cuerpos. Cando Rosa en el segundo se acerca nuevamente para el tercero, corre Tremenda. Aquí en los 100 metros finales, Cando Rosa es fuerte afuera. Cristina se defiende. Cando Rosa, Tremenda. Aquí están llegando la meta de fotografía. Las tres están en la foto. Cando Rosa, Tremenda. Y a la parte de adentro, Cristina U entre las tres, está la ganadora. Y la cámara fotográfica dictaminó que fue Cristina U la que pudo mantener el hocico sobre Tremenda. Que a su vez mantuvo la misma distancia. Sobre la sorpresiva Cando Rosa, la campeona Misbel a poco más de un cuerpo en la cuarta posición. Cando Rosa le da el triunfo. Y aquí podemos ver de nuevo este tremendo final. Cristina U aparentaba haber entregado las almas. Cando Rosa haciendo una gran carrera a Juan Belmonte hijo. Volvió a la carga tremenda. Tremenda encontró hueco en el centro de las dos. Y era la más que corría al final. Sin embargo, como vamos a poder notar ahora, la meta la sorprendió con Cristina U. Con poco más de edad, el hocico al frente de Tremenda. Tremendo este final y valga la redundancia de este primer clásico Luis Muñoz María. Y por un momento da la impresión que Tremenda se ha puesto al frente. Pero la cámara fotográfica dictaminó que Cristina U del establo de don Víctor Urbino. Al que podemos ver ahí, conducida por Rubén Colón. Fue la ganadora. La señora Victoria Muñoz Melo fue la encargada de entregar el trofeo. Se encontraba también el primer administrador hípico, el señor Agustín Mercado Revedón.